Seguimos con el curso de Docker y esta vez vamos a hacer un listado de los diferentes tipos de acciones y cosas que normalmente somos capaces de poder colocar dentro de un fichero Dockerfile, cuando vamos a intentar crear lo que serían las imágenes base que tenemos diferentes. Entonces, cambiamos y pasamos a la presentación para que así lo tengáis un poco visto. Entonces, ¿esto cómo se denomina? Se denomina normalmente como instrucciones. Entonces, ¿qué son las instrucciones? Pues todas aquellas acciones que se deben realizar cuando tú quieres crear una determinada imagen de turno. Entonces, estas instrucciones deben de ser lo más genéricas posibles y lo más específicas posibles que nosotros tengamos para poder realizar la labor que nosotros tengamos que hacer. Cada instrucción que nosotros tenemos va a tener una sintaxis clara. Va a tener, por un lado, en la parte de izquierda tendremos el tipo de instrucción que nosotros queremos generar y en la parte de la derecha tendremos lo que son los argumentos, ¿no? Que nosotros queremos pasar a dicha instrucción como tal, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Los comentarios siempre vamos a poder colocarlos como almohadillas, ¿vale? Y siempre vamos a poder llegar a realizar, en nuestro caso, ejecuciones de comandos, ¿vale? Esto lo vamos a poder realizar mediante la instrucción de tipo run. Esto es lo que nos va a permitir en un determinado momento poder establecer, pues eso, el comando que tú quieres llegar a ejecutar. Normalmente cuando hacemos este tipo de acciones, normalmente es porque queremos hacer algún tipo de instalación o configuración de alguna tarea en concreto que tú quieras hacer. Entonces, en este caso, lo más habitual o lo más sencillo, ¿no? Es intentar replicar los mismos comandos que tú ejecutarías de manera manual, ¿no? A la hora de poder realizarlo directamente desde aquí, directamente dentro del fichero Dockerfile, ¿no? Entonces, tú lo que haces es run y a la derecha ejecutas el comando y luego cuando vas a hacer el build directamente ejecutarías los diferentes comandos que tú tienes disponibles, ¿no? Entonces, ¿cuál es la instrucción principal que nosotros necesitamos gestionar? Bueno, nuevamente vamos a utilizar lo que se denomina el from. From es un tipo de instrucción especial donde nosotros lo que vamos a hacer es que nos va a permitir heredar todas las características iniciales de la imagen que tú vayas a tomar de base. Esto es súper interesante porque, claro, esto significa que tú no tienes por qué hacer siempre una imagen que esté construida desde cero, sino que vas a poder hacerlo en base a una imagen que tú tengas configurada de manera previa. ¿Qué? Puede ser que la hayas hecho tú o puede ser que lo haya hecho otra persona diferente o otra organización diferente, ¿vale? Entonces, ¿cuál es lo habitual? Lo habitual normalmente suele ser tirar de algún tipo de distribución de Linux que nos sirva como una especie de sistema base. Entonces, si tú lo que quieres hacer es dockerizar una determinada aplicación, pues lo suyo sería intentar utilizar de base la misma distribución que tú sueles utilizar nuevamente dentro de tus sistemas. Por ejemplo, podrías utilizar perfectamente una distribución de tipo Ubuntu. Hay un movimiento muy importante en el caso de la utilización de los contenedores donde intentan hacer o intentar utilizar las imágenes más pequeñas posibles. Yo creo, al menos mi opinión es al respecto de que tú, si estás acostumbrado a trabajar con una distribución en concreto de Ubuntu, Rocky o lo que sea, ¿no? Intentar utilizar las primeras veces las imágenes que tú vayas a realizar de docker e intentar utilizar la misma distribución que tú utilizas de base. ¿Por qué? Porque lo vas a tener mucho más fácil a la hora de poder crear todas aquellas imágenes que tú necesitas. Porque, al fin y al cabo, los comandos que tú tienes que introducir dentro del fichero dockerfile van a ser comandos muy sencillos, como estuvimos viendo en el vídeo anterior. Simplemente, por ejemplo, a la hora de poder añadir cosas o historias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendrías que colocar en este caso? Lo que tienes que colocar en este caso sería, la palabra reservada sería from, y en la parte de la derecha tendrías que colocar la imagen base que quieres utilizar al respecto. ¿Cómo saber cuáles son o cuáles son las que nosotros tenemos disponibles y todo lo demás? Bueno, lo principal de todo este tema es que, bueno, ya sabéis, ¿no? Tendríamos que tener inicialmente una cuenta dentro del dockerhub y aquí es donde vas a poder buscar todas aquellas imágenes que a ti te interese. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar loguearnos desde aquí. ¿Vale? Vamos a pasarnos aquí. ¿Vale? ¿Vale? Vale, me he equivocado. ¿Vale? Vamos a loguearnos dentro del dockerhub. ¿Vale? Y así lo veis un poquito por encima, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea de todo esto es que tú vas a poder buscar estas imágenes dentro del dockerhub, ¿correcto? Entonces, ¿cómo funcionaríamos? Pues inicialmente podríamos buscar por Ubuntu. Y como veis, efectivamente nos aparece una imagen especial de Ubuntu, actualizada la última vez hace 13 días. Y como veis, lo que nos dice es, pues eso, que está de alguna manera, pues eso, que es una imagen oficial de dockerhub, que sería como el máximo sistema de control, ¿no? Que nosotros tenemos definido. Si os metéis dentro de ella, os va a dar la información al respecto, ¿vale? Y vais a ver, bueno, pues un poquito las diferentes etiquetas principales que se pueden utilizar a la hora de crearlo dentro de los ficheros dockerfile. Entonces, veis que en este caso tenéis las distribuciones de tipo LTS, que en el caso de grabar este vídeo estamos a principios de 2024, pero todavía no estamos en la 24.04, es decir, todavía la última LTS es la 22.04. Que como veis, podríamos colocar Latest, podemos colocar YAMI o podemos colocar 22.04 y tiraríamos a partir de aquí con la opción que nosotros necesitemos. A partir de este punto, pues simplemente tendríamos que empezar a realizar todos aquellos pasos que nosotros necesitáramos desde aquí, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, aquí lo que os dice son, bueno, la utilización de locales, cómo utilizarlos, los tags que tendríamos principales y todo lo demás. Esta sería la página principal de Overview. En el pantalón correspondiente de tags, lo que veríamos son todas las últimas distribuciones que teníamos definidos en nuestro caso, ¿vale? Entonces, lo suyo sería siempre tirar de la última versión, en nuestro caso sería de la última versión LTS. Entonces, si buscamos por la 22.04, vemos que efectivamente ha sido realizada hace un mes, la última versión que nosotros tenemos disponible, ¿vale? Si buscamos por YAMI, ¿vale? Que sería la última versión que tenemos disponible, veis que efectivamente la tenemos disponible desde hace un mes. Esto significa que nosotros tendríamos que hacer actualizaciones de esta distribución para poder ponerla más o menos al día con lo que nosotros pudiéramos llegar a necesitar, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer en los siguientes vídeos va a ser intentar realizar la ejecución de este tipo de comandos para luego poder empezar a realizar diferentes acciones, ¿no? Y poder ir ejecutando diferentes comanditos con nuestras historias. Así que nada, espero que os haya gustado todo esto y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.